Por que tu inocencia me enamoro mi amor Y el Seba Velázquez Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tu estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mi, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón Tu inocencia me enamoro y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo son de ir a mi lado Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tu estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quieras Llegaste a mi, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón Tu inocencia me enamoro y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Te prometo sonreír a mi lado Te prometo sonreír a mi, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón Te prometo sonreír a mi, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón